bienvenidos bienvenidos chicos un día más a mi canal espero que estéis pasando un domingo maravilloso e increíble y aquí vengo yo a intentar amenizarlo un poquito más hacer un domingo un poquito más entretenido ya vuelvo a tener otra vez mi micro que en el último vídeo no lo tenía porque tuve un pequeño percance pero ya está aquí mi bebé ya vuelve a estar conmigo y hoy os traigo un vídeo que son las cinco ciudadanías más rechazadas de américa latina en españa como siempre os digo son listas son curiosidades o simplemente es por curiosidad de la vida porque somos gente con mentes curiosas o siempre teniendo en cuenta por favor que es una lista yo la verdad es que no sé cuáles son y me gustaría saber además de cuáles son los motivos de por qué serían esas ciudadanías quiero saber en comentarios lo que opináis vosotros sobre este tema sobre si estáis de acuerdo que son esta ciudadanía las que son rechazadas si alguno de vosotros por ejemplo está aquí en españa pues también me gustaría saberlo la verdad siempre está guay bueno saber también vuestras experiencias la gente que haya venido aquí a españa como se ha sentido aquí en españa si han sido aceptados no se ha aceptado no sé la gente que me esté viendo si alguien ha tenido la oportunidad de venir aquí o incluso me están viendo desde aquí de españa qué tal cómo se sienten se han sido aceptados no se sienten afectados esas cosas me gustaría saber en comentarios pero por supuesto antes de empezar como siempre tengo que recordar algunas cosas un poquito nada rápidas en primer lugar si me estás viendo y aún no estás suscrito a este canal es muy sencillo y es completamente gratis es dándole al botoncito de suscribirse se tarda un segundo y a mi maría es súper 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 feliz además por supuesto recordarte que si tienes algún vídeo que quieras recomendarme un vídeo que te parezca bonito interesante gracioso lo que sea como en los comentarios porque es que estoy subiendo vídeo prácticamente todos los días me tomo un par de días de descanso pero prácticamente estoy subiendo vídeos todos los días entonces me gusta saber lo que os apasiona me gusta saber lo que a vosotros os gusta así que ponlo en comentarios porque voy a estar ahí mirando y por último recordarte que si quieres saber un poquito más de mí un poquito más de mi vida privada tienes mis redes sociales como instagram que me llamo exactamente igual que aquí así que también puedes seguirme por ahí porque me encanta también veros por ahí y a mucha gente que puedo le respondo por allí que también mandan muchas cositas y me encanta y ya sin más publicidad vamos con el vídeo vamos allá chicos las que se va la voz a cinco ciudadanías latinas más rechazadas en españa vamos a ver cuáles son y si nos dice los motivos por favor que me gusta mucho saber los motivos de las cosas según datos del instituto nacional de estadística de españa el 97.48 por ciento del crecimiento poblacional registrado en este país entre julio del 2022 y julio del 2023 provino de la población de nacionalidad extranjera elevando la cifra de migrantes a 6 millones 340 mil o el 13.1 por ciento del total poblacional y aunque los vínculos históricos y culturales con latinoamérica han convertido a españa en un destino preferido por muchos la realidad es que me imagino que además por el idioma al entender el idioma pues también es más fácil te vas a un sitio donde entiendes el idioma más o menos que te puedas comunicar bien creo que será un poco más sencillo la mayoría de las solicitudes de asilo rechazadas provienen de estos migrantes por lo que haciendo una investigación con la data de la comisión española de ayuda al refugiado te invito a que explores conmigo las cinco señales latinas más rechazadas en españa si en este país españa los venezolanos forman de los principales grupos de inmigrantes siendo el país europeo al que la mayoría de estos expatriados eligen migrar y es que al igual que las naciones de otros países de iberoamérica los venezolanos de origen pueden solicitar la doble nacionalidad española después de dos años de residencia legal así se conoce que hasta 2020 el número de venezolanos registrados en españa había aumentado un 64 por ciento a más de cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos ochenta sí según el imagino que cuanto más gente pida lo que pasa que yo no entiendo cuál es el motos a me refiero como no sé de estas cosas mucho la verdad no sé cuáles son los motivos para rechazar el que una persona venga aquí y sabes no sé cuál es no sé no sé no sabría deciros cuáles son los motivos que serían entonces tengo curiosidad por saber si dice eso sí de hacer los motivos el por qué a la gente que que piden venir se lo rechazan el instituto nacional de estadística sin embargo la población total nacida en venezuela probablemente sea mayor si se toma en cuenta a los migrantes indocumentados destacando como algunos llegan con la ciudadanía española obtenida a través de abuelos que escaparon de la guerra civil en la década de 1930 a pesar de esta importante información reportes alegan que una peligrosa ola de xenofobia recorre españa tras la masiva entrada de venezolanos como sucede hay de todo hay de todo yo tengo que decir que es verdad que yo por ejemplo no conozco a nadie con ese odio ni nada pero imagino que como todos los sitios hay de todo y es verdad que últimamente las cosas han puesto un poco más complicadas en ese sentido pero creo que no supone un problema muy grande aquí en españa ese tema la verdad yo por lo menos ya digo no lo sé tampoco conozco a nadie de aquí de que haya que haya venido de algún país de latinoamérica que esté aquí para poder hablar con esa persona y preguntarle si realmente ha sentido odio por de dónde es ni nada la verdad es que me gustaría poder algún día preguntarle a alguien que viva aquí decirle oye mira en algún momento te has sentido rechazado por tal pero creo que según lo que yo veo lo que yo vivo con gente de mi alrededor no creo que sea un problema demasiado demasiado grande a lo mejor con otros países y puede ser que sea más problema pero creo que con los países latinoamérica no es tan 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 grande o sea no creo que haya tanto miedo hacia esas personas la verdad de forma astronómica en países latinos como perú chile o ecuador y es que venezuela es el tercer país en el mundo en solicitudes de asilo por detrás de afganistán y siria en consecuencia países como españa han actuado de forma cautelosa cuando de recibir a esta población se trata según el ministerio de interior español venezuela es la principal nación desde la cual se solicita asilo en españa siendo al mismo tiempo el quinto país latino que más rechazos recibe con un estimado del 33.6 por ciento de soluciones denegadas solo en 2022 es bastante venezolanos piensan viajar a españa cuáles son sus experiencias y al igual que la mayoría de los migrantes en españa la comunidad de nicaragüense en el siglo 20 pues no me lo no me esperaba la verdad no 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 había pensado que nicaragua fuese uno de ellos y uno tiene un trasfondo económico puesto que busca mejores oportunidades y desarrollo en el país de destino esto es evidente de forma particular en la llegada de mujeres nicaragüenses muchas de las cuales sin importar su nivel educativo terminan empleándose en el cuidado de personas mayores en las ciudades donde se establecen o incluso en industrias o actividades poco morales y es que durante el período de 2018 a 2021 la población nicaragüense en españa experimentó un crecimiento del 100% pasando a 31.286 personas regularizadas a 61.563 especialmente notable en ciudades como zaragoza y es que después del 2018 muchas familias se vieron obligadas a salir de nicaragua cuando las manifestaciones masivas contra reformas del gobierno de daniel ortega hicieron estallar una crisis sin precedentes que dejó más de 350 muertos y supuso un antes y un después en el país centroamericano estos números como que habría de esperar abarrotaron el sistema migratorio español derivando en un rechazo masivo de solicitudes de asilo nicaragüenses que se estima en más del 75% para 2022 nicaragüenses también has pensado en emigrar a españa eso sí es mucho es la población de más de 150.000 hondureños a mí deciden en españa constituye una comunidad de la verdad que quitando de momento quitando venezuela que si me esperaba en plan por lo menos que saliese aquí porque es verdad que de venezuela si viene muchísima gente aquí a españa lo demás me está quedando un poco estos dos por lo menos me está quedando un poco loca no sé cuáles son los otros dos que nos quedan pero es verdad que esto último número esperaba venezuela si me lo esperaba un poquito más porque a ver yo entiendo que eso dependiendo de la situación que esté el país estamos de acción muy mala pues más gente se va que yo lo digo o sea odiaría el tener que irme de mi país por la situación en la que está o sea porque si te vas porque quieres ir de otro lado a vivir otro lado o ver sitio viajar tal vale pero que te das que ir de tu casa por la situación que hay porque estás fatal porque estás horrible y tienes que irte a otro sitio para sobrevivir a mí eso me mataría porque dejas tu casa y es como no me dolería el alma diversa que ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas dos décadas sin embargo los retos que enfrentan estos migrantes en suelo español son variados e incluyen altas tasas de desempleo y salarios bajos así como una integración en la sociedad que se ve obstaculizada por diferentes culturas y prejuicios la mayoría de estos hondureños se concentran en ciudades como madrid barcelona girona y valencia donde comúnmente encuentran empleo en el cuidado de personas mayores hostelería y construcción como primeras opciones viéndose enfrentados en muchas oportunidades a trabajos precarios que no están alineados con su formación académica o experiencia laboral es que a ver yo los otros dos cuidado de mayores y construcción no lo sé pero hostelería trabajo en hostelería y aquí en españa es horrible yo la gente que me veáis no sé si trabajáis pero yo por lo menos aquí en españa yo no sé cómo serán otros países pero aquí en españa trabajar en hostelería es vamos la mierda o sea bueno desde el trabajo que me fui porque me di cuenta que una hora de mi vida costaba menos que una hamburguesa del búrguer o sea yo dije cómo o sea una hora de mi vida no cuesta ni una hamburguesa del búrguer qué mierda gestos a no sea la hostelería que en españa es una mierda te hacen trabajar un montón de horas a mí por ejemplo lo que más me mataba era sabía cuando entrabas pero no cuando salía porque aquí yo no sé cómo sea en vuestros países el tema de hostelería pero aquí en españa la gente tiene muy poco respeto por la gente que trabaja en hostelería o sea los propios clientes entonces muchísima gente va y le da igual que tú tengas que irte para tu casa porque ellos quieren quedarse ahí a tomarse lo que sea o a comer lo que sea y les da igual que tú te vayas a tu casa que tendrás que ir a las 11 porque ellos quieren quedarse allí hasta la hora de la mañana aquí la verdad es que hay muy poco respeto en ese tema y que lo acaba pagando la verdad que la gente que trabaja y acaba llegando a tu casa hay muchas veces yo por ejemplo en mi caso si es verdad que me pagaban esas horas pero hay muchas veces que es ahora no se las pagan y les pagan sólo su horario y esa hora que hacen demás a este problema entonces que el tema este tema tenería está muy complicado hecho la verdad que si puedo evitarlo lo evitaría porque es que no es que no en ese sentido es importante destacar que no todos los hondureños que emigraron a españa logran establecer su estatus legal de manera exitosa y es que durante el período de enero a noviembre del 2023 más de 150 hondureños fueron deportados de españa después de haber regularizado su situación migratoria con las autoridades correspondientes y a pesar de que el gobierno español estimula campañas para atraer a trabajadores agrícolas hondureños se conoce que en 2022 alrededor del 82.9 por ciento de solicitantes de asilo por parte de migrantes hondureños fueron rechazados un montón hondureños que opinan de esto son muchísimas en 2023 el aeropuerto no me esperaba cifras tan altas se esperaba de rechazos pero no cifras tan altísimas madrileño de barajas destacó como el destino internacional más popular para las aerolíneas que operan desde el aeropuerto el dorado de bogotá colombia con un aumento del 21 por ciento en la cifra de viajeros con la versión anterior superando el millón de personas y es que la afluencia de ciudadanos colombianos a españa ha experimentado un notable crecimiento desde el año 2000 pues os digo una cosa no me esperaba o sea que estuviesen de cifras más rechazadas no esperaba los colombianos bueno yo más ya os he dicho yo tengo vecinos que son colombianos verdad que lo único que he hablado con ellos es de hola adiós qué tal cómo te va y tal pero no he tenido una no he tenido un acercamiento más hacia ellos pero no me esperaba la verdad que estuviésemos ahí son los si son los penúltimos porque luego ya nos quedaría los últimos vale acabo de ver cuáles son los últimos perdón pero no me esperaba la verdad no me esperaba los colombianos y a ver la cifra porque si la última cifra es un 80 y pico por ciento a ver esto 15 impulsada por la firma de un acuerdo bilateral con la unión europea que eliminó el requisito de visa para turistas este cambio facilitó un incremento del 50 por ciento de la población colombiana en la capital española en los últimos ocho años pasando de 82 mil antes del tratado a 124 mil 451 en el año 2022 según datos del padrón llevando el total de ciudadanos colombianos que viven en esa nación a un estimado de 568 mil 34 personas y es que la diáspora colombiana en su pasado marcada por el conflicto armado hoy busca mejorar su poder adquisitivo a través de la migración destacando que la estrategia más común para iniciar una vida en españa entre los colombianos sin permiso de residencia consiste en simular su llegada como turistas en consideración se reporta que en 2022 el 94.7% de los colombianos fueron rechazados por españa al solicitar a cualquier tipo de forma de protección internacional o asilo españoles que opinan de esto y colombianos conocen a alguien rechazado en españa o tienen intenciones de viajar y les da miedo no lo sé pero yo mi pregunta en plan o sea cuando tú pides venir aquí para es que no sé cuál sería el papel papeleo la verdad no sé cuál sería el procedimiento para pedir por ejemplo vivir aquí en españa pero cuál sería por ejemplo los motivos que te dicen oye mira no por esto por esto y por esto no porque necesitas este requisito este requisito no sé cuáles son esos requisitos si me lo podéis poner en comentarios si alguien lo sabe el hecho de decir pues mira carmen tiene que tener este requisito porque yo la verdad soy de aquí entonces no sé muy bien y nunca ha hecho ningún ningún trámite ni nada para irme a vivir a otro país entonces no entiendo muy bien cuáles son los requisitos que tienes que pasar como para que te dejen quedarte aquí a vivir en plan de quiero venirme aquí a vivir no sé no la verdad es que me he quedado un poco loca déjenme eso en los comentarios en los últimos años se ha observado un aumento significativo en la migración de peruanos que buscan establecerse permanentemente en el extranjero y es que este fenómeno cobró mayor relevancia en el año 2023 marcando un cambio respecto a las tasas de migraciones registradas en 2020 afectadas por la pandemia del kobe 19 claro y es que según informes del inei entre 1990 y 2020 un total de 3 millones 309 mil 635 peruanos tomaron la decisión de abandonar el país con la intención de no regresar con 265 mil 949 de ellos encontrándose en territorio español y al examinar la experiencia de los peruanos en españa además de aspectos económicos es relevante abordar la discriminación que algunos de ellos se enfrentan manifestada en ámbitos como el laboral social y cultural y si los peruanos al igual que otros grupos de migrantes latinos se han encontrado con prejuicios y estereotipos que afectan su integración con la sociedad española siendo crucial destacar que la discriminación puede variar según la ubicación geográfica y las experiencias individuales pero ciertamente ésta ha contribuido al bienestar físico y emocional de estos expatriados así se reporta que el 96% de las solicitudes de asilo tramitadas por los peruanos en españa son rechazadas en el año 2022 son muchísimas después de conocer esto sueñan con viajar a este país y establecerse allí los leo no me esperaba la verdad que creo que no esperaba casi ninguna la única que me esperaba a venezuela y porque es verdad que es muy cierto que aquí sabe que hay mucha gente de venezuela aquí viviendo pero la verdad es que las demás me ha dejado un poco no esperaba además ninguna ya os digo a ver aquí en españa el tema de la xenofobia ya os digo no creo que sea algo tan grave y es verdad que no conozco a nadie que sea de que haya venido de otro país aquí entonces tampoco puedo decir con a cierta cierta ciencia cierta que yo haya hablado con alguna esa persona ha dicho no carmen tal imagino que será como en todos los sitios te encontrarás de todo te encontrarás a gente que es tabal de la cabeza y ahí dice tonterías y te absurdeces y te encontrarás a gente muy buena que al final que te acogen sabes y que y que tienen que estés aquí y que te van a abrazar y que te van a tener aquí como pues como si fuese como si hubiesen nacido aquí de toda la vida creo que no es un problema demasiado demasiado grande creo que no es algo que digas tú vas a venir aquí a españa y 100% lo vas a tener la verdad es que no lo creo no sé vosotros qué opináis y ya os digo me gustaría saber vosotros si habéis venido aquí a españa o si vivís aquí en españa incluso y habéis tenido algún problema me gustaría saberlo en comentarios pero ya digo que yo basado en lo que a lo mejor puedo ver por la calle o cosas ha sido o puedo ver a gente que vive aquí y los veo completamente integrado que ya te va a lo mejor lo que yo veo pero luego a lo mejor en él si lo miras a lo mejor interiormente no está no lo sé la verdad es un tema que ya os digo no conozco a nadie que viva aquí en españa que venga de otro país entonces me gustaría saber si alguien de vosotros pues tiene esa experiencia y la verdad es que tiene yo ya siempre digo que tiene que ser muy duro para mí pienso que tiene que ser muy duro el abandonar tu familia a tu casa el irte de tu país para irte a vivir a otro por mucho que tú digas pero es que mira es que no es lo mismo irte porque dice bueno mira quiero viajar quiero vivir en otro sitio siempre me ha gustado este país quiero verlo está que irte por la fuerza porque dice es que yo aquí no puedo sobrevivir tengo que irme dejar atrás a tu familia a tu casa tiene que ser súper súper duro la verdad yo esa gente que intenta sobrevivir de verdad que ole por ellos porque es que para mí sería muy duro el coger ahora mismo tiene que comer las maletas y en otro sitio porque aquí no puedo sobrevivir porque tengo que irme porque porque no puedo porque no haya otra opción o sea entonces de verdad toda la gente que ha hecho increíble increíble ojalá nadie tuviese que irse a la fuerza que todo el mundo pudiese irse porque quiere vivir en otro país porque le interesa porque quiere viajar no que están aquí por la fuerza pues porque no les queda otra la verdad que pero bueno eso por desgracia muy complicado pues muchas gracias por haber visto y nos vemos en el siguiente vídeo un besazo mis amores